Para las amigas y amigos del bosque nativo, hemos creado la guía Flora de los Bosques de Chile. Esta guía de bolsillo incluye 70 árboles, arbustos y herbáceos del bosque chileno, para que podamos admirar e identificar la flora nativa en terreno. Esta guía ilustrada incluye además información sobre si las plantas son comestibles o venenosas, si son endémicas o nativas, y hasta en qué tipo de bosque podemos encontrarlas. No te quedes sin la tuya, envíanos un mensaje o comenta Flora para que te enviemos el link para adquirirla con envío a todo Chile.